¿Cómo están? Excelente fin de semana. Bienvenidos nuevamente a mi canal, tu canal, nuestro canal, Expreser. Y el día de hoy voy a estar platicando sobre 5 tips, 5 consejillos para tener autodisciplina y para poder ser más constante en nuestra vida cotidiana. Vaya que nos hace falta luego ser ordenados y poder concluir muchas actividades o empezar a hacerlas. Entonces, comenzamos. Y tip número 1. El tip número 1 es definir un plan y definir los objetivos que queremos concluir o concretar. Para ello necesitamos hacer como una lista o establecer una lista de acciones a seguir, pero con la debida prioridad. O sea, que prioricemos qué es lo más importante, qué es lo que más nos interesa sacar de pendiente y por qué hacerlo. Ya que tengamos ese plan, podemos continuar con el punto número 2. Entonces, no olviden hacer el plan, agendar o anotar así esto, lo otro, esto también me interesa, esto podría funcionarme, esto es lo que yo quisiera hacer. Y vamos con el tip número 2. A veces puede resultarse muy difícil empezar con grandes acciones. Entonces, podemos empezar con pequeños planes o con pequeñas acciones, obviamente priorizando, les repito, para que poco a poco podamos irlos convirtiendo en hábitos. O sea, si empezamos con pequeñas acciones, podemos empezarlas a convertir en hábitos si somos constantes en lo que hacemos. Tip número 3. Ser productivo. Ser productivo yo lo definiría como hacer uso, más bien, usar de manera adecuada nuestro tiempo. O sea, realmente aprovecharlo al máximo. Creo que si lo aprovechamos al máximo puede ser la clave del éxito para poder cumplir, para poder cumplirnos a nosotros mismos o cumplirles a los demás y poder llevar a cabo día a día nuestra rutina y por lo tanto, pues, cumplir con nuestros objetivos diarios. Ojo, yo creo que esto lo englobaría como ser ordenado, como realmente ser más cuadrado. Sé que por lo regular somos redonditos y le movemos, no somos tan cuadrados como algunas otras generaciones, pero a veces ser cuadrado es indispensable o es importante para lo que queramos lograr. Vamos al tip número 4. Fíjense, F4 con el leíto chueco 4. Enfocarse y planear una fecha límite para cumplir nuestros objetivos. Esto es súper indispensable. Que nos propongamos para tal día voy a cumplir con esto. Que le vayamos poniendo fecha a cada uno de los objetivos o de las cosas que queremos hacer o realizar. O concluir, si ya las empezamos, que sepamos para cuándo vamos a terminar. Y esto aplica para todo. Y digo aplica para todo porque yo cuando estoy dando un trabajo de mantenimiento a uno de mis clientes siempre les digo que va a quedar para tal fecha. O a veces, si yo no les digo, mis clientes me preguntan, oye, Orlando, ¿y para cuándo va a quedar el proyecto? ¿Para cuándo creen terminar? Entonces yo tengo que siempre pensar cuándo se terminaría o analizar cuándo se terminaría y cumplir con esa fecha. Cumplirle a mi cliente es igual a cumplirme a mí mismo. Entonces por eso es indispensable tener siempre una fecha. cuándo vamos a comenzar a hacerlo y para cuándo vamos a terminar de hacerlo. Y tip número 5 del día de hoy. No posponer actividades. Tomar la resolución de empezar. Terminar y terminar en el plazo que te propusiste hacerlo o comenzar en el plazo que te pospusiste hacerlo. Es como un recordatorio de lo que tienes que hacer. Va de la mano del paso 4. Y saben, creo que dije al principio del video que iba a dar 5 tips nada más. Creo que hay un tip número 6 que me gustaría agregar. Tiene mucho que ver con la autodisciplina y la constancia. Y eso es ser honrado con tus palabras. Creo que si honras y respetas lo que te propusiste o lo que tú declaraste, es o va de la mano con todos estos 5 tips que ya he dado de manera anterior. Es súper importante que si dices, lo voy a hacer, es lo voy a hacer y punto. Y no haya otra razón que te haga cambiar de parecer. En fin, espero te hayan gustado estos tips. Son súper básicos, súper sencillos, súper rápido. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, puedes poner manita abajo. Y te agradezco por haber visto este corto video. Espero te sirva para poder continuar y seguir adelante en todo lo que tú te propongas. Mi nombre es Orlando. Y gracias por visitar mi canal, tu canal, nuestro canal, Expresa. Hasta luego.